es muy buena gente acá en naruto 999 en un nuevo play desde the ending of isaac radier y buen gente este juego realmente me di cuenta de que muchísima gente lo está viendo lo está pidiendo y bueno no lo vieron porque hasta ahora no lo subí claro pero muchísima gente muy fanática este juego y también me lo pedían entonces lo quise ver cómo está por este estaba en descuento creo que en este momento si el descuento todavía no terminó podría estar a 9 dólares me parece fue algo como lo conseguí y bueno así que ni siquiera estuve jugando nada recién lo acabo de poner se me acaba de estar listo abrir programa y lo voy a empezar a grabar y van a ver lo que va a ser mi primera partida en realidad lo que quiero subir yo serían los retos esperen que me dijeron que acá con él me se puede sacar la música y que me dijeron que lo que pasa es que este juego tiene como retos tiene como 10 retos me parece y yo lo que quiero hacer es voy a ver ni siquiera juez en acá challenge acá están los retos yo lo que quiero hacer es conseguir los retos bueno primero quiero contar completarme el modo campaña y después que sólo voy a subir esta partida del modo campaña y lo que sería el modo campaña este juego no tiene modo campaña y voy a completarme el primero que todo el modo campaña ya lo dije tres veces y después voy a subir los retos yo sólo ahora quiero mostrarles lo que es mi primera partida porque obviamente es muy lindo ver a la gente no voyando así que vamos a poner en your arm vamos a ver juegan acá como que puedo elegir quien sea random eden lazaro y vamos a empezar con isaac que sería el más normal que también me lo que me lo podía comprar que también está barato pero lo jugaba pirata cuando yo todavía no no sabía que existía steam ni nada pero descargué pirata para jugarlo y no es que a ver si puedo lanzar bombas como se lanzan las bombas con que donde mucha gente me dijo que las de que se las bomba cola bueno no importa la bomba no solo de mansi son los demás miren todo esto hoy me acuerdo estos monstruos a ver vamos a matarlos estaba en la isaac en el curato flam perfecto que esto uy casi me explota la cara a ver vamos a caminar para ver qué más nos encontramos por acá uy vamos vamos no realmente no sé por qué no puedo tirar las bombas uy ese grande no estaba ese sí que no estaba hoy me acordaron me acordaron me acordaron ahora me entiendo puedo defenderme esto que es no se muere es un boss ayer se murió sé que un monstruo nuevo dijeron que ayer muchos monstruos nuevos y obviamente me encanta porque es así como todo pixelados y me encanta el otro era así como más en high definition pero este sí es todo pixelado me gusta me gusta mucho a ver vamos a ver por la uy a ver a ver vamos a ver por acá no hay corre 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 ahora lo matamos y perfecto somos pro vamos a agarrar esta moneda y vamos a seguir es realmente ese juego me encanta bueno me gustó mucho el grato flam y este parece que voy a gustar con su vuelvo a los retos a ver porque esto de nuestro enemigo no puedo hacer nada bueno me estoy adoptando a los controles me dijeron que podía tirar la bomba pero no parece que no puedo que esto mejor lo vamos a dejar a lo tengo que matar si o bueno a ver vamos a abrir y lo vamos a matar hay perfecto hoy una llave sería para porque como que nos encontramos una cosa que esto que es esto huy un boss un boss muere 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 ay no 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 a ver el discurso que lo comento mucho es que estoy con muy concepto perfecto pero es que perfecto perdemos la primera a ver vamos a empezar eh que es esto un item vamos a apagar el fuego que siempre se necesitan monedas o algo nada a ver cut corta y camina corta y corre no no entiendo que es esto si me dijeron que podía hacer esto esto era una sala de sacrificio creo que se llamaba a ver vamos a venir por acá vamos a uy que por qué se huyen de mi ah mueran muere uy no me dijeron que la mosca que te laran las malas a ver muere 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 perfecto perfecto actualmente este juego está molando mola mucho me gusta a ver vamos a por esto acá no podemos abrir ah ah no me mola bastante este juego está está muy aparte de que se ha pixelado realmente no me gusta mucho es como es como muy indie muy bueno ah 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 muere 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 ahí perfecto una bomba que no sabemos como se tira por que hice apreté la barra y que 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 a ver voy a intentar no morir porque está ay 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 perfecto y ahora me voy a meter acá y acá les voy a matar ahí muerto perfecto uy este será como la sala del boss o no está bien vamos bien a ver lo que necesito es saber con qué control pauset options acá no options acá necesito saber con qué se tira eh las bombas no 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 sé cómo se lanzan ah moscas 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 acá una llave cogemos para después poder abrir puertas uy uy sí me dijeron que había como estas salas amplias me mueran bastante esto a ver muere muere acá se mueren ahí listo que esto uy está bien vemos como lo digo sin decir nada malo pero no lo voy a decir ya saben que es a ver con esto si es la q qué esto directamente la sala del boss uy no qué es esto por qué hay dos ah las matas se multiplican no se vale eso es trampa hay muertos una bomba que tampoco sabemos cómo lanzar vamos a romper esto también a ver venimos por acá acá donde estamos para abrir esta puerta ¿qué es esto? y donación no tenemos dinero perfecto a ver a ver me encantan las salas amplias podemos ver por acá vamos a ver qué pasa si vinimos acá uy dónde sale el tesoro a ver control it tears eh control it eh tengo una burbuja eh que es nada pero que es como que como que la puedo controlar para que vaya golpeando uy me mola me gusta bastante como que la puedo ir controlando para que vaya golpeando esta cosa a ver vamos a ir con el boss monstruo monstruo a ver na uy uy para este boss sirve monstruo es bueno parece que se llamaba chiggy o algo así cuando está en el grato flam ahí pero lo peor es que van bastante lenta uy uy me ha sacado de daño me ha sacado de vida acá muere 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 mira el daño que le estamos haciendo estamos haciendo mucho daño pero se queda quieto ahí perfecto es cuando se queda quieto donde más le hago daño acá mira acá se muere acá acá toma daño 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 uy disculpen que estaba comentando mal ay daño porque para mi lo mayor de youtube es el comentario ya no me parece que no lo dije en ningún video pero para mi lo mejor es el comentario aparte de como jugar porque jugar o sea vos de una te sentás y podés jugar en cambio el comentario es lo que hace que la gente se ve en tu video a ver matamos y conseguimos corazones si que es esto un coso rosa ultimate grand supreme uy si que bueno que está no me gusta esto lo del a ver vamos a ver que pasa acá siempre aparecían como uy pobrecito ay pobrecito a ver basement 2 seguimos teniendo el laburo ey pero pero por qué lo seguimos teniendo bueno vamos a ir por acá corazones negros para que sirven esto esto para que sirve buah ah no ven con tres enemigos que suelen saltar muy uy que bueno está a ver y bueno gente seguimos con el video después de que no sé que muy bien que pasó me mandó un mensaje de algo de bingo fa y sac de un trailer de no sé qué y de paso mientras tanto descubrí algo que con la S lanzan bombas ahora sé cómo lanzar y ya básicamente no pero lo peor es que sigo con esto realmente si ven este video un poco tarde es que el single cuando porque puedo por pausa con el X split pero cuando puse pausa lo que pasó fue que sin querer paré el video en vez de por lo pausas lo paré así que uy sí puedo reventar moñigas pues caca moñigas solete mierda como se le diga su país no si es lo que gasté mi mi corazón vamos a hacer esto sí a ver qué es esto yay cáncer cáncer qué cómo de cáncer qué tiene qué pasa con el cáncer pero realmente sus corazones negros no estaban en el The Grat of Lam así que y morimos así que pero por lo menos ya venimos a sacar bombas todo eso ya casi voy a terminar el gameplay ya estamos con bastante video por ahora uy uy ay ay moriste moriste ay muerta y uy qué no esa mosqueda se tira bombas ahora vamos a matarla ahí perfecto y vos también bombas a ver uy sala del ítem yo le digo sala del ítem porque es básicamente eso better pills what the full health ay full health sería bueno vida completa quien no sabe lo que es pero uy qué cubano a ver vamos a matar ahí cuarto dos matarle muerto ahí perfecto un tenedor consume al enemigo come al enemigo qué onda a ver a ver dos muertos esto ya como que descubrí porque siempre aparece el mismo escenario lo tenés que agarrar acá mientras están pasando así no te pueden reincorrer nada a ver a este le tiramos y lo metemos acá perfecto acá tenemos moneda pero antes quiero seguir explorando todo uy casi dentro casi dentro y una caquita a ver matamos a estos y matamos a la caquita realmente este juego me gusta mucho cuando suba los retos voy a intentar subirlos todos aparte de eso a ver vamos a tratar Larry Jr ¿quién es Larry Jr? uy vamos a tirarle bomba uy lo matamos lo matamos lo matamos lo destruimos pero de una forma cuando le tenemos la bomba ahora matamos a su cara como que tiene bolitas y ahí perfecto unos cosones Renshap Monbunderweer esperen que antes quiero venir a coger esto que sería lo de este corazón y medio y ahora ya nos vamos al tercer nivel sería a ver uy si no vi esto un corazón de alma me parece que es eso eso sí está el regulato flam pasamos al segundo no le tiran le tiran soretes caca moñiga como se diga uy genial me dieron como un contador de vida nuevo no sé si qué bueno ahora vamos a matar estas cajitas estas cajitas felices uy sí una moneda una moneda a ver vamos a matar ahí perfecto no a ver coge esto y pasamos a la sala del item qué es este es un misterio es un misterio a ver vamos a apagar el fuego y lo apagamos a ver ahora sigamos un rato más ya casi cuánto llevo el video uy no me puso el temporizador no en realidad no piense que tengo un super temporizador esos que te marcan los segundos todo eso en realidad tengo un temporizador uno de esos ¿cómo se llama? ah sí los normales uso mi celular como temporizador así que no piense que soy millonario y nada por el estilo realmente les digo a la gente que yo trabajo gratis básicamente no gano lo que gana el zen no gano lo que dicen lo de el zen es en realidad como que te cagan más o menos ¿por qué? porque lo que te hacen es conseguir una cuota mensual de que si no lo haces antes de eso perdés todo dinero ¿qué hice? ah full health no va a ver vamos a poner una bomba que ahora que se ve que puedo poner bombas vamos a agarrar esto a ver tenemos una llave uy sí a esto los mato uy no marrincón 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 morí 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 uy qué suerte qué suerte hay muerto no muerto pero es que realmente esto del contador de bien de nuevo está muy chido bueno muy chido es que soy mexicano no soy mexicano no piense que soy mexicano en serio a ver vamos a explotar esto pude aventar por el otro lado pero nada a ver vamos a abrir esto bueno no lo abrimos con las moñigas y venimos qué es esto de donación no sé qué no me alcanza para nada así que no vamos a mover por acá uy voy a quedar quieto para que no me ahí muerto ahí uy tengo que tener mucho cuidado y ahí también está bien yo diría una bomba acá si murió uy qué hice con que abrí esto uy pero qué hice abrí con una cosa ah nah tengo los mismos monstruos de siempre va por lo menos tengo ese lugar lleno de corazones que ay no no puedo entrar de vuelta voy a intentar perderte un corazón no sé que nada está mal eso me hicieron paredes todo a ver vamos a abrir esto y vamos a matar el tema estamos pero no dios mío no sabía que se podían romper paredes pero son algunas se deben romper si no romper miles de millones de paredes y así ya cualquiera ya van a ver el juego a ver ah no pero volvió a tener los tres corazones uy sí por lo menos me dio a ver vamos a correr también me di cuenta de que había pero miles de millones de ítems de estos pero es que realmente no sé para qué ser o ninguno a ver no no sé me gusta pero no soy fanático de los juegos mucho menos los juegos indie no me gustan o sea me vas para elegir un shooter con un juego indie claro que te elejo el shooter pero no es que me disgusten los juegos shooter digo los juegos indie perdón disculpen a ver vamos a matar a esto y ah ahí muerto una llave tenemos yo quiero seguir inv... seguir no sé si dice seguir se dice seguir yo quiero seguir ahí muy bien investigando por acá no acá yo quiero seguir investigando por acá aunque no sé qué me puedo encontrar qué es esto tal vez tenga que matar al boss pero no sé muy bien qué es así que vamos a irnos basta de investigar cosas vamos a matar al boss y jugamos jugamos otro más y ahí vamos a terminar el gameplay corremos somos un anisa feliz monstruo el mismo que el otro el mismo de antes el mismo de antes se llama el garrich j por ahí el monstruo parece que fue con el que morimos mejor una bomba acá ahí bueno monstruo uy pero esta vez tiene como cómplices moré y ¿cómo está bien? morí ah moriste moriste está bien vamos a matar al monstruo que sería lo lo que en realidad importa es que monstruo me dijeron que monstruo alguno de los monstruos el que era probablemente como el monstruo más débil así que yo lo pongo muy feliz porque lo mato pero pero si es el más débil pero igual mató un boss yo que soy un nube en este juego que no sé nada pero en realidad en todos los juegos algo que considero es que solo en en muy pocos juegos me considero pero no porque hay gente que imagínense se da vuelta a un juego en 7 minutos hace 15 gameplay de 80 monstruo tut eh no no leí un logro de steam a ver vamos a agarrar todo esto que se da vuelta a un juego en 5 minutos y di uy como la corro más rápido disparo más rápido esto es lo que quería a ver pasamos a la otra sala de que eso de que se termina un juego en una semana y ay pobre chico se termina el juego en una semana el comentario se lo pasa por la entrepierna y así cualquiera da vuelta un juego bueno se cumple todo un juego uy ah lo que es esto no puedo disparar por ahí pero Dios mío que satanidad me voy a quedar acá ese sería como un punto muerto así que voy a tener que tomarme en mi tiempo probablemente nunca vi estos monstruos son bastante duros cambiamos de escenario probablemente el escenario no parece que me guste mucho porque parece muy hostil realmente vienen todas las aguas chorando por las paredes estos monstruos ya me dan mucha mala espina ahí un corazón o sea no sería lo mínimo que pueden dar después de eso a ver que es esto ah esto es lo que tenías que esperar que salgan no esto no me gustan como que tenés que esperar que salgan necesito ese caparazón para darles pero igual tengo dale salí mira justo ahora viene a salir un tiro le puedo dar nomás a ver le meto una bomba nomás uy esa sala me muero si entro ahí así que mejor no no por favor no me maten que no me maten que no me maten que no me maten a ver ah ah está en primera partida por favor no me maten por lo menos terminar sin que me maten esto igual gente vamos a dejar no no empecé de vuelta porque muy gente va tampoco me atento muy gente vamos a dejar el episodio hasta acá den like si les gustó compártanlo con sus amigos y acuérdense si suscríbanse para más pueden ver también mis otros gameplay igual gente acá me despido no se volvieron más voy a morir bueno y bueno gente un beso un saludo un abrazo un choque de manos chao un beso de su amigo naruto un beso y un beso